¿Ya recogiendo todo China? Sí, usted recogiendo pero... Todavía falta ¿Por ahí decían que se va a llevar la lata? Pues sí, porque para que se van a ir a la zona a lo mejor me la llevo ¿Para qué es felicidad? ¿Se da el piso? Pues sí A tres creo que es a la libra ¿Recogiendo todo? Sí, vamos a hacer lo que empieza porque ya vamos a partir el pastel Ya tenemos que estar todo vaciado Por si va a haber baile ¿Quieres que haga baile o no? Ah, sí Porque la que tiene que ganar de bailar es la Marisol ¿Quieres bailar fue a Marisol? ¿Eso no? La lata se la va a llevar la... Para que usted baila va ¿Sí? ¿Va a haber música? Así es que... En el camino viene una satúmica Se atrasó por eso Se atrasó por eso Se atrasó por eso Como eso de los tráficos que han habido Están componiendo una parte de asfalto ¿Qué tal la comida Lidia? Pues ya está... deliciosa ¿Pero él no se le acerca o no? Como si le da vergüenza ¿Vaya? ¿Vaya a decirle? No, para qué Para discutir Yo sé que él sabe que tiene mujer Y si no lo reconoce Ya es su orden a ver ¿O sea que usted aquí solita comió? Sí, aquí solita comí con... Con unas muchachas Él allá aparte comió Ah, es que comió en aquella mesa ¿No están? Ajá, ahí están los que andan con él Y ahí estaba comiendo Ajá ¿Cómo fue la comida? Estaba rico ¿Se enojó? Yo estaba preparando comida Ah, porque ahí estaba molestando ¿Quién estaba molestando? Ahí estaba chingada el universo Le tiró un poco de arroz encima Por eso se retiró de ahí ¿Por qué estaba comiendo? ¿Te molestó también? No ¿No está normal? Todo bien Estaba riquísima la comida ¿Qué les pareció la fiesta? ¿Está bonito? De sorpresa Porque de sorpresa Nos agarraron, no sabíamos La verdad es que la vida No No le estoy diciendo Que el pal de res sí se fue O sea, ya se quedó su comida Con almuerzo Que la cogan para hacer Sí Aquí no se desperdician Ah, no No Sí, porque así dijo Brian también No, no lo puede comer para la cena Sí No Bueno, entonces Buen provecho ahí Gracias Entonces no se vino A dar que era para suya No se iba a preguntarle a alguien Si quiere vengase ¿Te preguntarle? Ahí no vas a arruinar Emerson Dice la Lidia que por qué usted no se fue peleando con ella Ve y no, ellos estaban allá apartados que yo voy a hacerle señas Y ella se siente mal Si quiere hablar con ella Ella no se va a venir Pero sí se siente mal Yo ahorita la fui en el grupo ¿Están peleando? No Simplemente ella cuando entró Yo le dije Venite Pero como ella se sentó con la madre Y ya estaban todos ahí Como yo me iba a ir a meter Verdad Ahí no es problema mío Porque yo desde que La fui a llamar Le dije yo Verdad Y simplemente ella cuando entró Yo le hice seria Que se viniera para acá Pero ella rápido se fue para allá Como quien dice ¿Verdad? A ver si te da vergüenza estar conmigo O saber Así le dijo ¿Quién? Ah Así le hizo nada más ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Pues sí Pues sí Bueno ahí sí Que ustedes a ver cómo Igual cuando hay fiestas Verdad Yo le digo que váyanos a A dar una vuelta a ella No si quiere andate vos adelante Yo me voy a ir más detrás Como quien le da vergüenza andar con uno Verdad O sea a ver Es que mira pues A veces hay parejas de que Viven juntos Y a veces no les gusta salir juntos Porque hay motivos de que a veces No voy a decir por usted Pero hay personas de que Hay mujeres que conocen el tema En el sentido de que Dice yo no salgo con él Porque él le hace malas caras Al principio O como quien dice no le gusta hacer O a ella no le gusta salir también Una de las dos cosas Por eso estoy diciendo a él Que vaya a encargar a ella Porque ella piensa lo mismo que piensa O sea si ambos piensan lo mismo Nunca van a llegar a una puerta Porque nunca han hablado Cabal Porque igual piensa que usted Es avergüenza de ella No Usted piensa que a ella Le avergüenza andar con ella Pues yo pienso Que no tienen que avergonzarse Porque son ambos parejas Tienen que tener esa confianza Comunicación Que es lo que no le gusta Que es lo que no le gusta Yo no le hubiera llevado la comida Ni el agua Porque yo no le pedí comida Para ellos Y el agua que le lleve Yo tuviera vergüenza de ella Ni le hubiera llevado nada ¿Qué está? Es que la ¿Cómo se llama? La Lidia Esta molesta Porque dice que Emerson Le da vergüenza Comer con ella Porque Emerson Comió aquí En el grupo de Pucanta Que estaba aquí Y ella comió allá Entonces yo le digo Al que le vaya a explicar Pero Emerson dice que Tal vez él piensa Emerson piensa que a ella le da vergüenza andar con él Y ella piensa lo mismo Yo le digo que arreglen eso Porque No Y ella solita conmigo estaba diciendo ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? ¿De algo que estaba diciendo? Ah, sí Él dice que Él me fue llamar a la casa Que Brian había dicho que viniera Y como si fuera otro Él va Me hiciera O miraba Lidia O como me quiera tratar Venías a estar de aquí Pero como yo Se me quedó Yo no miré a él Y no me dijo Ni nada Llegó a dejar la comida allá Y me dijo Venite para acá Vamos a comer Y nada Si no me dice Él tampoco Yo no le voy a decir Ella como quería que yo le hablara Si ella venía entrando Ella venía atrás tuya Y la Estaba grabando Como le iba a ir Venite para ver Y yo le hice señas Que si viniera para acá No, porque La noche casi le hizo Aquí estaba el lobo Detentivo Porque yo le estaba llamando Pero con pena Le hizo Solo Escondida Y lo que hizo Fue buscar a la María Y irse con la María Como quien dice Tiene vergüenza Estar con él Como le digo yo Yo vergüenza Andar con él No tengo tampoco Aunque le ha hecho Un montón de cosas A él también Que supuestamente Dice que tiene casera Que no sé qué Aunque tenga casera A mí no me importa Como yo no tengo vergüenza Ni de él Ni de nadie Porque yo no Yo sé Y el cuate lo ha dicho En varios videos Que yo no me he parado Con nadie en el cruce Ni he andado Por ahí Como si él tiene vergüenza Estar sentada conmigo Que me lo diga No lo voy a andar buscando Yo tampoco Si él no me gusta Yo no lo voy a andar buscando Tampoco Si Y él dijo Que me levantó la mano Y yo ni un momento Mire que me diga Me había hecho señas tampoco Ajá Yo mire que yo estaba parada allá Ni se fue a acercar Que vení para acá Con la nena Y nada Lo que hice yo mejor Yo me fui para allá Con Con la Mari Que yo la conozco ahí Y me fui a sentar ahí Pues Yo como te Vergüenza ¿Por qué vergüenza Cuando me vieran Unas tres gallinas Debajo el brazo Eso es tener vergüenza Pero Pero vos querés a nadie Yo sí la quiero ver Pero imagínate Hasta luego Se dio cuenta Que yo le levanté la mano Y ella estaba llamando Ah no Pero ella Si yo hice con la Mari Pero Como dice ella Que ella no puede ir Por ejemplo Estaba aquí comiendo Y entonces Ella no va a venir a sentarse Porque Bueno en el sentido De una mujer Se ve mal Porque la mujer Quiere decir Que anda buscando Al hombre Sí Y dice que ella Que yo tengo vergüenza Vergüenza Dado que Ni le hubiera ido A avisar a la casa ¿Verdad? No que solo yo estuviera aquí Ah no Pero como Brian me dijo Ahí la vas a llamar Vale yo No me siento de eso Yo no le estoy diciendo nada Yo fuera otro Él Mira Me hubiera dicho Él también Pero como te digo Verdad Y siempre se lo he dicho Ella rápido Buscó a la Mari Y como allá estaban todos ¿Cómo iba a ir a sacar a uno Por sentarme yo? Mala onda No, no Pero me hubiera dicho Pero como aquí estaban Los del grupo Uno ya entiende Pero él dice Como él El muchacho Me está diciendo Que no lo puedo venir A buscar yo tampoco Ya es un mal respeto Tanto que lo va a venir ¿Qué más van a decirle a la gente? Que yo la ando buscando yo a él Tampoco Bueno ahí sí que saber ¿Verdad? Emerson dice que usted Siente vergüenza No Y usted dice que él Siente vergüenza No tengo vergüenza Por andar ahí ¿Por qué no se hablan Qué cosas no les gusta O arreglan las cosas? Mira eso a mí no me gusta Lo que pasa es que Con ella no se puede hablar Nada en serio ¿Y cómo se va a hablar En algo en serio? Porque obviamente Gente entiende Y comprende ¿no? No, pero digamos Que vos le vas a decir Una cosa No, ella Rato te sale a alegar Que no sé qué Que no sé cómo Y yo soy poco para eso Para que me estén aleando Tal vez yo estoy hablando Con ella Y como quien dice Mejor hablar con mi culo Y se va a la mierda ¿Por qué? No, porque como por ejemplo ¿Es verdad? Es lo que a mí me cae mal A ver No, yo sí Como dice usted Uno es gente Para entender también Como digo Uno es el juego Uno es el agua Tiene que hacer el agua Uno porque si ya le está discutiendo Yo lo que hago Mejor me voy para otro lugar Para no agrandecer más Para no agrandecer más el problema Para no llegar a un conflicto problemático Puede que puedan ocurrir Hasta cosas De que La pueda agredir O guste a él O algo va Entonces usted lo que hace Es evitar Si Puede así que sabe Puede saber Que bueno ¿Usted qué consejo les puede dar Chine? Pues la verdad Es que Como uno dice Va de que Uno no Uno puede ver a la pareja Va Pero uno no sabe los problemas Que ellos tienen Va A veces es el hombre Que no sabe valorar a la mujer A veces es la mujer también Va Ahí sí que así como parejas Que son ellos Pues tienen que Dialogar Que pensar Cada uno Porque después Que se separan Y se lamentan después Ajá Así como ella sabe Si Si no está bien Pues que se deje Igual Él también Tiene a sus hijos Tiene que ver por sus hijos Ahí mismo Porque no vive con ella No le va a dar comida A sus hijos No Pero como le digo Yo Andar detrás de él A mí no me da vergüenza Yo he salido Le digo Hasta a pesar Y tal vez Tal vez Por eso Tal vez lo hace Que no se Se sentó él aquí Y allá Como dijo usted Yo no lo vengo No me puedo venir Está ella Tal vez sentada Y yo no lo voy a meter A la fuerza tampoco Porque ya es Porque ya es Sacar mi mal El respeto De donde él Mira La Lidia Lo que dijo Que él comió aquí Con los patojos O sea con su grupo Y ella comía solita Y ella quería Que él pueda comer Como una familia Si Diga No lo ven No lo podía venir A agarrar de la oreja Ni del suelo Y de la mano Para llevárselo para allá Tampoco Ella es parte del grupo Ella quería buscar su grupo Porque buscó otro grupo Yo miré que estaban todos sentados aquí Y no me podía venir A meterme También a la fuerza Aquí iba a comer Ah Pero como estaban grabando Nosotros íbamos para allá Aquí estaban los del grupo Ella buscó otro grupo Pues ahí Es problema de él No es mío Verdad Porque ella debería buscar su grupo No otro grupo Porque ella anda con nosotros No anda con otro grupo Tampoco No Porque si yo Tal vez me voy a venir A meter aquí a la fuerza Y tal vez me voy a decir ¿Usted qué está haciendo? ¿Veis cuántos habíamos comiendo aquí? Ah Estábamos todos comiendo ahí Y no estaba ese puesto ahí Nada más pues Va porque Gerson estaba Chino estaba ahí Había un lugar allá Y otro allá Pero el Emerson quería comer A par de lobos Malo Ve Lo que pasa es que Él no quería comer conmigo Quería comer con él Tal vez Lo que pasa es que Ya van los celos Sí Ahí estaba a la par Lo que pasa es que la Lidia No, pero lo estaba comiendo Con el otro carenico Que estaba ahí Lo que pasa es que la Lidia Lo que pasa es que la Lidia Se ve que la chantilla Pero ahí no tenía la par Sí Eso es lo que pasa Yo celosa Porque yo no me ando celando a nadie Bueno, vamos a retirar A ver cómo arreglan sus problemas A ver cómo arreglan sus problemas